hola en esta ocasión te voy a enseñar a realizar esta bonita pulsera elaborada con nudos sencillos los materiales que vamos a utilizar son dos tiras de hilo cola de rata del número 2 en color verde fluorescente una de 75 centímetros de largo y otra de 2 metros de largo ambas las utilizaremos dobladas por mitad una tira de hilo cola de rata del número 2 de 1 metro 60 centímetros de largo la cual también utilizaremos doblada por mitad en esta ocasión estoy utilizando esta en color verde bandera en esta ocasión me voy a apoyar de una tabla sujeta papeles pero tú puedes utilizar la herramienta que tengas a la mano que te permita hacer con facilidad esta manualidad y la herramienta básica tijeras encendedor pinzas y unas gotitas de silicón líquido antes de empezar recuerda de sellar con la ayuda del encendedor todas y cada una de las puntas de tus tiras de hilo cola de rata esto para evitar que se deshilen al estar trabajando con ellas recuerda de igual manera que el uso del encendedor y de las tijeras son siempre bajo la supervisión de un adulto para empezar vamos a doblar nuestras tiras verde fluorescente exactamente por la mitad y voy a ubicar la más corta en el centro y las vamos a colocar con la ayuda de la tabla de esta manera para que se me haga un poco más fácil el entrelazado voy a sujetar los cuatro extremos de las tiras fluorescentes utilizando para ello un nudo plano una vez que hemos doblado por mitad nuestra tira de color verde bandera la colocaremos por debajo de todas las tiras verdes fluorescentes y la tira que quedó del lado derecho la pasamos por encima de todas y la que quedó del lado izquierdo la pasaremos por encima de la de ella misma y por debajo de todas las verdes para sacarlas por aquí nos regresamos con la que quedó a la izquierda pasando por encima de todas las fluorescentes nos regresamos con la que quedó a la derecha pasando por encima de ella misma y por debajo de todas las fluorescentes para sacarlas por aquí y ajustamos ahora voy a apartar estas tiras verde bandera para empezar a trabajar con las de color fluorescente recuerden que estamos utilizando nuestras tiras dobladas por mitad y que de las fluorescentes una tira era más larga que la otra la más corta es la que estamos utilizando en el centro y las que quedaron más largas quedarán a los lados vamos a tomar la del centro y la que está por un costado la vamos a pasar por encima de la que está al centro y vamos a rodear de esta manera y a sacarla por aquí y ajustamos nuevamente vamos a hacer el mismo movimiento pasando la tira más larga por encima de la más corta y ajustamos y vamos a estar haciendo este mismo movimiento de manera repetitiva hasta cubrir lo largo que necesitamos para realizar nuestra pulsera voy a continuar y en un momento más se los muestro una vez que hemos cubierto una de las tiras cortas así es como nos debe de quedar ahora vamos a cubrir la segunda tira y haremos exactamente lo mismo para cubrir esta otra tira y haremos la primera tira y haremos la primera tira y una vez que hemos cubierto nuestra segunda tira así es como nos debe de quedar voy a volver a realizar el nudo plano que hice al principio ya que con el movimiento al realizar los entrelazados se fue aflojando esto solamente lo estoy haciendo para que quede más firme ahora las tiras verde bandera las vamos a pasar de manera cruzada por la parte de abajo y de igual manera de manera cruzada vamos a introducir cada extremo por el primer orificio que se formó con los entrelazados que hicimos con las verdes fluorescentes de abajo hacia arriba ambas puntas una de cada lado de esta manera volvemos a cruzar nuestras tiras pero en a partir de aquí serán por arriba los cruces y volveremos a pasar nuestras tiras por el siguiente orificio que se formó con la tira fluorescente de abajo hacia arriba y vamos a seguir haciendo este mismo entrelazado de manera repetitiva hasta cubrir todos y cada uno de los orificios que se formaron con el verde fluorescente procurando siempre que el entrelazado quede cruzado por la parte de arriba y meter cada punta en el orificio de abajo hacia arriba si pueden observar bien el del lado izquierdo está quedando por encima del del lado derecho si es necesario apoyarse de unas pinzas de punta redonda o cualquier objeto de punta redonda que tengan como puede ser un palillo como puede ser un alambre en fin algo que les facilite o les ayude a abrir los orificios voy a continuar y en un momento más se los muestro una vez que hemos cubierto nuestras tiras de color verde fluorescente con estos entrelazados así es como nos debe de quedar ahora voy a desbaratar estos últimos para volver a hacer un nudo plano en este otro extremo igual que como hice al principio en esta ocasión lo haré con los colores verde fluorescente una vez hecho esto ahora lo que procederé es a cortar los excedentes de nuestras tiras para esto voy a cortar los excedentes de las tiras que queden hacia los lados y las dos tiras que me queden al centro son las que dejaré sin cortar hago unos nudos sencillos para que queden bien sujetas y proceder a cortar y sellar con el encendedor y unas gotitas de silicón líquido corto sello con el encendedor y coloco una gotita de silicón líquido y lo mismo hago con los otros extremos que voy a cortar una vez que ya he cortado y sellado todos los extremos que me sobran ahora procederé a hacer un nudo de martillo que es el que me servirá para abrochar y desabrochar mi pulsera para esto paso el de la izquierda por debajo de ambos y el de la derecha por encima de ambos ahora el que quedó de la derecha lo voy a pasar de abajo hacia arriba por este orificio y el que quedó hacia la izquierda lo voy a pasar de arriba hacia abajo por este otro orificio y ajustamos y para que mi nudo me quede más largo hacia los costados lo que voy a hacer es un nudo sencillo en cada lado esto para alargarlo un poco ahora simplemente volvemos a cortar los excedentes y a sellar ambos extremos con la ayuda del encendedor y unas gotitas de silicón líquido para que quede bien reforzado y no se desbarate nuestro nudo con el movimiento y así es como queda ya terminada lo que es la base de nuestra pulsera puedes dejarlo así que como verás se ve muy bonita por sí sola o puedes decorarla ya sea con un botón como este o realizar alguna decoración con cola de rata así como este en la descripción del vídeo te dejaré un enlace donde te muestro cómo realizar este tipo de entrelazado como verás es algo muy sencillo y fácil de hacer espero que te haya gustado nos vemos hasta el próximo vídeo que tengas una excelente semana en compañía de tus seres queridos y recuerden cuiden mucho salud hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!